Música Tiene que entrar, arco torcido, no ha tenido chances claras Pero la segunda etapa va Garrido, va Garrido, va Garrido Música Kool GOOOOOOOL Coraço de un eco que viene hacia el vecino La bola de chocosa la cejera para la vida mágica de Villano Un guay de bárbaro para visitarlo con arma y vira Ay, corazón aguanta Ay corazón aguanta, patronato gana 1 a 0, el global está 3 a 2, de cada uno de los penales, lo que tanto, lo que tanto se le goceó, tanto al canto de la fuente que al final se rompe. La posición que va a pasar de la vida, el señor es la que sabe la que la verdad, el nuevo va a tapar, los policiales de Sania, hoy se encontró, 10 minutos, perdido, se cae el Grena, patronato lugar de los penales. Que sea, no se charla toda Espinosa, va Garrino, que sea, que sea, vino el derechazo. ¡Gol! ¡Gol, Marco Minetti! ¡Gol! ¡Gol! ¡Escucha la gente! ¡Gol! ¡Gol de patronato! Acá me dice el Minetti, el negro atrás despejó como que si fuera suyo. Chacho, o sea, juega aquí Minetti. Y bueno, fue Minetti, ¿no va? Claramente, Minetti. Confía en la vista, Chacho, discúlpenme, señores. Patronato, se va a la historia, los penales, 28.30 sufriendo. Y va por más, y va por más. Tiene suerte sangre, patronato. Va por más. Ahora sí, el señor de primera. Señoras, señores. ¿Viste? Contame bien. Valápari, vamos, te va, vamos. Valápari, sienta, se va, patrones de primera. Valápari, ¡Ló, Tomé! Patronato de primera, patronato de primera, patronato de primera, patronato de primera. La división del fútbol argentino. Ataca a Hértoli, ataca a Hértoli, señores. Patronato de primera, en el momento máximo, en el clima. Es un orgasmo, es un polvo. Ahí fue el cebo a la derecha. Patrones de primera. Se me inundan los ojos de lágrima. No sé cómo hacer. No sé qué estoy diciendo. Me siento soqueado. Me siento como caminando en una nube de pedos. Me siento como cuando me dijeron que naciste vos, Agustina. Mi hija Marchor, que no entendía nada. Así me siento, revisando. Me siento como cuando quedé soqueado con tantas malas noticias. Que se te fue la nona. Que se te fue el dono. Que se te fue el gringo de Tidal. Y hoy me siento así, soqueado. No sé qué vino. Se parece un par, amigo. Porque, patrones de primera, me acuerdo de todos los que pasaron, los que estuvieron. Me agradezco a mi barba por estar acá, sentándose a vos, del otro lado de la radio, llorando como yo, con los ojos empapados de lágrima. Que patronato es de primera, carajo. Otra vez verte en el gloria. Otra vez verte en el olivo. Señoras, señores, patrones de primera, escucha a Inglaterra. Patronato es una fiesta. Paraná es una fiesta. Hasta que las velas no arden, carajo. Hasta que la risata no aguante más. Mañana que nos levanten muertos. Que nos vengan a buscar. En la escandinata de la Tidal. Ahí vamos a estar tirados. Ahí vamos a estar becetados. Traigan vino. El negro de primera. ¿Cómo les va? ¡Bravo! Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Sin dudas que uno viendo y repasando estas imágenes con los relatos de Cristian Grandol y las cámaras de Maxi Bercier. Sin dudas que son imágenes que emocionan y muchísimo, ¿no? Una emisión especial de Fútbol 11. Aquí estamos. ¿Cómo no estar justamente el día después? El día después del ascenso de Patronato en un hecho histórico. No solamente para el fútbol de la ciudad de Paraná, sino también para el deporte de la provincia de Entre Ríos. Sin dudas que lo alcanzado por el rojinegro lo vamos a recordar con el tiempo, ¿no? Bueno, somos contemporáneos de un hecho que con el paso del tiempo algún día vamos a decir, ¿te acordás allá por el 2015 cuando ascendió Patronato? Bueno, estuvimos ahí y sin dudas que hay que disfrutarlo. Y aquí estamos con Fútbol 11, con todo el equipo para recordar lo que pasó, para discutir lo que pasó, para debatir. Y por qué no, ustedes también siendo parte de este programa tan pero tan especial que lo estamos disfrutando desde un principio. Voy a saludar como siempre a mis compañeros, fuerte el aplauso para Cristian Grandoli, fuerte el aplauso para Sebastián Gálligo, para Ezequiel Rey y para Edgardo Chacho Comar. Es un diferente, es un diferente. El saco de Gálligo después del ascenso de Patronato es lo más comentado por estas horas. Todavía no, todavía no. ¿Cómo andan chicos? Muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Descansados, tranquilos? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo lo están disfrutando? La verdad que yo lo pude disfrutar, lo pude disfrutar muchísimo porque, bueno, viví el partido... ¿Qué es si no va a trabajar? Viví de franco, así que lo pude disfrutar más. Qué suerte. Cristian, felicitaciones. Tranquilos, tranquilos ahora. El relato increíble, muy bueno. Yo llegué a la conclusión de que por ahí, y a las pruebas me remito, de que el relato en un momento así tiene mucho de insalubridad. No, más lo que le pasó al colega Cachi González. Bueno, saludo para él, una boya que se desmayó, pero digo, estuvimos con Chacho compartiendo en la cabina y la emotividad y por ahí tratar de estar centrado en contar el partido a través de la radio y a la vez no dejarse en papá por tantos sentimientos que afloraban ahí. Ahí es complicado, pero bueno, ahí estuvimos. Hiciste bien, aprovechamos para mandarle un saludo a Cachi González, todo el equipo de... Con susto nomás. De tribuna deportiva, del E-14, durante el partido tuvo, bueno, un pequeño percance de salud, pero bueno, es como dice Cristian... Se le apagó el tele por un ratito por el Cachi. Sí, sí, pobre Cachi, pobre Cachi. Ezequiel, ¿y ahora? Bueno, la verdad que... ¿Usted qué tanto recorrido tiene? Bueno, Chacho también, Cristian también. Años 1990, primera campaña. Nosotros somos más jovencitos. Sí, vale, Ezequiel tiene más pérdidas que ganadas. Tengo 44 años, perdí muchísimas batallas, siguiendo a Patronato, viendo en realidad que perdí las batallas a Patronato, uno lo seguía. Pero fíjate qué dato, ¿no? Para mí, por lo menos la estadística, dice que en el 90, mi primera campaña, Iván Delfino fue jugador de Patronato. Vino como refuerzo en aquel equipo que dirigió Víctor Jerez y que llegó hasta la final por entrar al Zonal Noroeste para ascender al Nacional B. Y pierden con Puerto Galaxia de Iguazú, una defensa que juega Mario Martínez, el Vasco Subillaga, que era de Concordia. Y Iván Delfino era suplente. Jugó ese partido, Delfino, en Puerto Iguazú. Perdieron 2 a 1 ese partido. ¿Qué edad tenía Delfino? El técnico, el arquero era Gustavo Tortul, por ejemplo. 19, 20 años. 18 años. Y el equipo ese era de otro planeta. Claro, Deportivo Galaxia, Deportivo, muy bueno. Así que bueno, ha pasado mucho tiempo y la verdad que uno está muy contento porque es un equipo de la ciudad. Tiembla Paoluski. Tiembla Germán Paoluski. Bueno, me quedo hablando solo, pero no importa. Después me voy a tomar algo con Lázaro y hablo con él. Chacho, me saco el sombrero por usted también, ¿eh? Tantos recorridos, kilómetros, siguiendo las campañas que ahora lo debe disfrutar. Periodísticamente el 92. Y después, antes sí lo hacía como simpatizante. Siempre fui de acompañar a los equipos de la ciudad que iban a los torneos regionales, después vino el torneo interior, bueno, los torneos argentinos que ya son más recientes. Bueno, recorriendo un largo camino, felicitar a toda la gente patronata. Que quede claro que al logro lo consiguieron los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, ¿no? Pero ustedes, yo digo, felicitarlo. No, claro, felicitarlo porque ustedes desde bien abajo que vienen siguiendo la campaña patronato y ahora que está en primera, ¿por qué no saludar a ustedes también? Chacho, fin de semana, perfecto, con el campeonato de la U. Salió campeón la U. Sí, 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 la verdad que sí, muy lindo fin de semana. En 1982. Les digo, la verdad, o sea, de las finales que, por suerte, bueno, estuve en las finales de patronato de Argentino B, Argentino B, la de ayer fue la que estuvo más tranquilo. Inclusive en Tandil, se lo dije a Cristian Grandorio, o sea, creo que el equipo le doy la razón porque lo compartí como compañero, estuve de comentarista y la verdad que sí. En todo momento era el tipo que lo expresó públicamente, digo, cada vez que tenía la oportunidad. Es, la experiencia, ¿no? La pura confianza, Chacho. Yo estaba al lado de la gente de Santa Marina de Tandil, que fueron ubicados en la zona de cabinas, a la derecha del palco principal. Iban 0 a 0 y se de cuenta que estaban perdiendo. La cara que tenían serios porque el equipo, veían que el equipo en cualquier momento se caía. Y bueno, prestaban los nervios de la gente de patronato porque el equipo no llegaba al gol y ellos porque veían que el equipo se caía. En el 1 a 0, se de cuenta que eran 3 a 0. Y no levantaron ni siquiera el humor cuando llegaron los penales, que me parece que era una situación donde había que estar preparado. Y me parece que hasta mentalmente el patronato llegó mejor a esa instancia. Bien. Lo quiero saludar a Rolo Martínez y Rolito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Disfrutando el momento también. Bien, gracias. Saludos para todos ustedes, para toda la gente de patronato. Gente que ya está enviando su mensaje. Buenísimo. Que ya se están comunicando con nosotros. Obviamente todos saludando, felicitando. Un sueño cumplido para muchos. Así que vamos a darle mucha importancia al mensaje que nos envíen. Totalmente. Al 155-054874. Mensaje de texto o WhatsApp. 155-054874. Queremos también escuchar a la gente porque este es un momento muy especial, muy particular para todos. Y así como en el noticiero, como en Buenas Noches, tuvimos la posibilidad de compartir los goles, los penales. Buenas Noches con la visita de Seba Bertoli. También queremos escuchar a ustedes, ¿no? Cómo lo vivieron, cómo lo están sintiendo ahora a este momento tan especial, tan particular que es el ascenso de patronato. Bueno, emisión especial de Fútbol 11. Último, último programa del año. Último programa del año. Bueno, vamos a compartir lo sucedido con patronato y ya dentro de poquito nos empezamos a preparar para un año increíble con patronato en primera división y con Atlético Paraná en el Nacional. ¿Cuándo arrancamos la pretemporada? Yo creo que... ¿Siguen, no? Sí, muy bien. ¿No? ¿Cómo nos van a seguir? No sé, yo tengo una... Chacho, ¿no me miré? No, sí, por supuesto. Ah, me... No pensé que iban a tener presidente primero. Yo no tengo la verdad. Me asusté. Sí, me asusté. Mi representante no me ha comunicado nada. No, no, pero ya estamos hablando con él y está todo. Con Rolo Martinelli nos hablé esta semana. Ayer decían que a los jugadores se les aumenta el sueldo con respecto a... porque van a jugar en primera división. Hay que hablar con la producción. Ahí yo ya no tengo más nada que ver. Bueno, vamos a arrancar como lo hacemos habitualmente con los 30 segundos. Un poquito más relajado hoy con todo lo sucedido. También un poquito más cansado también, ¿no? Porque la adrenalina, las tensiones, ahora que ya pasó es como que uno baja un cambio y se relaja. 30 segundos que arranco por Cristian Grandoli. ¿Estamos preparados, Cristian? Cuando quieras. 30 segundos a partir de ahora. Vamos, Cristian. Indudablemente que por ahí atravesar la historia, estarla viviendo en el momento, no permite abstraernos. Pero hoy, 7 de diciembre, se cumple nada más y nada menos que un año del ascenso de Atlético Paraná a la primera B nacional. En aquel partido, en la victoria Frente Esportivo Patria, en la localidad de Formosa, por tres tantos contra cero. Y bueno, a veces, insisto, la adrenalina, lo que le ha ocurrido al fútbol paranaense en particular. En general, en general, digo, ayer a Patronato en particular, deja este hecho, este aniversario un poco de lado, pero me parece que bien vale remarcarlo para entender, creo, algo que es indiscutible, por lejos, el mejor momento de la historia del fútbol de la ciudad. Muy bien, muy bien, Cristian. Felicitaciones. Saludos también a la gente de Paraná en este hermoso recuerdo por el ascenso. ¿Se evita? ¿Estamos? Sí. Vamos, 30 segundos. Bueno, la editorial va para los jugadores que han completado de alguna manera el ciclo y seguramente se han ganado ese lugar para jugar en la primera división. Estoy hablando básicamente de Sebastián Bertoli, Walter Andrade, Lucas Márquez y Gaby Graciani. También con ellos podemos sumar a otros que fueron de la ciudad de Paraná ganándose un lugar en el equipo. El caso de Leva Costa, Che Cochitero, los chicos que vienen abajo como Marcos Minetti, Lautaro Comas. Y podemos seguir enumerando. Algunos más protagonistas que otros, pero en definitiva creo que han sido la base y el sustento para creer, para formar un equipo que, en base a esfuerzos, a sacrificios y que se fue poniendo desafíos domingo tras domingo y año tras año, se puedan lograr los objetivos. Más allá de en un momento estar allá abajo y con el correr de los años estar allá arriba. Muy bien, los 45 segundos de Sebastián Gálligo. Perfecto. Me voy de este lado con el Tano Re, Ezequiel Re, 30 segundos a partir de ahora. Vamos, Tano. Bueno, la semana pasada prácticamente la gente de Temperley daba por hecho a la llegada de Iván Delfino como director técnico del equipo para dirigirlo en primera división. Se mencionaba que el técnico terminaba su participación con patronato, con ascenso o no, y prácticamente iba a hacer las valijas para irse a Temperley. Bueno, las valijas las hizo Iván Delfino, pero para irse de vacaciones con su familia. Hoy hablando con algunos dirigentes de patronato, hay quienes aseguran que mejorando el sueldo, Iván Delfino va a ser el técnico de patronato en la próxima temporada en el torneo de primera división. Y me parece que es el primer objetivo que va a perseguir la gente del equipo rojinegro para comenzar a delinear lo que va a ser el plantel futbolístico, que me parece no va a tener mucha sorpresa en cuanto al equipo 2015. Bien, bien. Si bien lo anticipó un poquito Ezequiel, sin duda es que es un tema a tratar durante el programa, ¿no? Cómo va a continuar este plantel, si sigue Iván Delfino y algunos jugadores. Así que después nos vamos a profundizar este tema. Edgardo Chacho Comar con los 30 segundos a partir de ahora. Vamos, Chacho. Bueno, en un futbol marcado por la violencia muchas veces en el campo de juego, también en las tribunas, en lo verbal también, quiero destacar la caballerosidad de los jugadores de patronato y Santa Marina de Tandil. Tanto en la previa del partido como así también en el postpartido. Vi jugadores de Santa Marina de Tandil que, a pesar del dolor por la derrota por penales, bueno, resistieron dignamente la derrota y esperaron para salvar a sus pares de patronato. Me parece que los 22 protagonistas se merecen el aplauso. Es cierto, ¿eh? Comparto. Sí, 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 sí. Muy bien. Tiene razón, Chacho. Vamos a aplaudir a los jugadores también porque los de Tandil... No, muy bien, ¿eh? Hay que cortar con tanta dulzura, ¿eh? No, no, está bien, está bien. Bueno, pero... Hay que saber ganar, hay que saber perder. Con respecto a los... Muchachos, nosotros tuvimos la oportunidad de poner un móvil en la concentración. Vio que generalmente ese dramatismo de una final, que es difícil acceder a los protagonistas. Tres horas antes de la cancha los muchachos de Santa Marina y de patronato charlaban con la prensa, se sacaban fotos con la gente. Era una final, digo. La verdad que es para destacar lo desdramatizado que fue en la previa. Después el partido fue dramático en sí mismo. Ayer había en el momento una nota argumentando lo que dice Cristian. Le estaban haciendo una nota a Lautaro Geminiani y el cronista estaba nervioso. O sea, por las preguntas... Estaba más tranquilo el jugador que nosotros. Y Lautaro le dice, pero vos estás más nervioso que yo. Tranquilizate. Y nosotros tenemos que jugar, le decís. Es que, si me permiten, hablando un poco de fútbol, yo creo que ya metiéndonos un poquito en el debate futbolero, me parece que el gran mérito que tuvo patronato a través de estos 180 minutos ha sido la tranquilidad. Yo me animo a decir que fueron los dos mejores partidos de patronato en la temporada. Sí. En producción futbolística. Hay que ser uno del partido contra Santa Marina de primera rueda canegrela. Sí, pero... O sea, pero pasa que el contexto es distinto. Eso, claro. Eso es un plus extra. Sí, claro. En el contexto, uno dice, jugar una final después de perder 3 a 1, jugarla bien. Jugarla bien porque la jugó muy bien de visitante. Y jugando hasta final de local, en ese contexto, sin lugar a dudas, creo que fue el mejor partido. Después hubo grandes producciones como ante Chacarita. Totalmente. Hubo partidos importantes de patronato a lo largo del torneo. Pero hay cuestiones que tienen que ver con los imponderables del partido. Me parece que mucho tuvo que ver en la mejora futbolística. Si bien ya había generado algunas opciones con Orfano en cancha, pero me parece que Lautaro Gómez en su momento le dio una frescura en ataque y otro tipo de ambiciones. A pesar de ello, creo que hubo 10 minutos donde patronato le generó situaciones de gol. Y ahí un poco que se deprimió el equipo porque no llegaba el gol. Sí. No llegaba el gol. Y ahí le entró en algún momento en la meseta. El partido se discutió. Muy poco, pero estuvo un poco discutido. Pero realmente tuvo una valentía para jugarlo. Admirable para el tipo de definiciones. Creo que la pelota ayer, hoy lo escuchaba en Buenas Noches a Sebastián Bertel. Y realmente pesaba, sobre todo en los penales. 155-05-48-74. Quiero escuchar a la gente en un ratito. Ya vamos a estar repasando justamente las imágenes. Al obito las imágenes. Para apoyarnos justamente en lo que sucedió en el Grela. Y para seguir debatiendo y comentando este partido. A ver. Es cierto que cuando uno juega un mano a mano. Uno dice las historias son diferentes. No es lo mismo el primer partido que el segundo. Puede cambiar, puede variar. Sin embargo, quedó claro que Patronato, tanto en Tandil como en el Grela, fue más que su rival. Fue más que su rival. Y que fue justicia. Más allá con el sufrimiento lógico de los penales. Pero se hizo justicia. Que a veces en el fútbol no se da. Porque esto es un juego. Y a veces podés ganar o no. No, a uno le quedaba esa sensación. Si Patronato por esas cosas que tiene el fútbol no hubiese pasado la serie de los penales. Yo creo que la amargura, la angustia, la desilusión iba a ser muy grande. Sí. Porque tanto el partido como vos decías de ida, como el de ayer, fue claramente superior desde todo punto de vista. Creo que hay un aspecto también que es determinante en el juego. que me parece que es el físico. Patronato, en algún momento del partido, cuando la pelota pesa, lo anímico hace mella en el cuerpo, tenía esa determinación para ir a buscar la pelota dividida, para ocupar los espacios, para tratar de ganar el cabezazo como sea. Y eso también es mérito del trabajo del cuerpo técnico. Confianza, personalidad y seguridad tuvo Patronato. A ver, yo creo que por ahí la intención de Santa Marina fue jugar un partido distinto al que había jugado en Tandil. O sea, tratar de cuando agarraba la pelota, tener un juego asociado, dormir en el ritmo del partido, pero fue tan grande la presión de Patronato. O sea, donde había un hombre de Santa Marina, había dos de Patronato marcando para recuperar rápido. Y fue injusto que incluso que Patronato tuviera que llegar a los penales para lograr el ascenso. O sea, en los 180 minutos hacía mucho que no había una diferencia tan clara entre los dos equipos finalistas. Yo la semana pasada marcaba una situación con el técnico Colioni, que yo decía, cuando jugó la final con Esportivo Patria de local acá en la cancha de Paraná, lo había planteado bien. Y después lo planteó muy abierto en Formosa y le dio la oportunidad de ganarlo a Paraná. Y a mí me parece que ayer se equivocó Colioni. ¿Por qué? Porque confía en Telechea, que no estaba para jugar. Venía con un desgarro intercostal. Creo que buscó la experiencia. Y me parece que hubiese complicado más con Michael Hoyos o con Curuchet, que entró hace un tiempo y gravitó. Me parece que por ahí también se equivocó el técnico en cuanto a si vos decís, bueno, cómo superar una presión y jugando el contragolpe, buscando abrir un poco la cancha. Quedó con Mitchell, que es un buen jugador, pero no es veloz, pero es muy inteligente. Muy inteligente, cuando Patronato diría Bela Chique. Y el otro era o Curuchet o Hoyos, que me parece que le podían dar un poco más de oxígeno al ataque. A lo mejor se hubiese hecho un partido más abierto y Patronato podía haber golpeado mejor y más rápido. Inclusive, después del 2 a 0, la única chance clara que tiene Santa Marina, que lo encuentra bien parado a Bertoli cuando Mitchell cabecea, viene a través de un desborde de Hoyos, de los tantos que intentó. Pero también me quedo con algunas cuestiones diferentes al partido de Tandil. Y lo dice Bertoli en la salida del equipo, y esto habla de la concentración de los jugadores, que por ahí perdieron en tres momentos puntuales en Tandil. Y lo que nosotros remarcamos es cómo se había desdibujado el equipo después del segundo gol allí en Tandil, cómo se había ido el partido. Antes de la arenga previa, de apostar a lo emotivo, Bertoli le dice a su muchacho, literalmente, y disculpenme la palabra, no seamos pelotudos, no cometamos falta cerca del área. Eso en la boca del túnel, muchachos. Prácticamente no cometió falta en el área. No, tampoco llegó con mucha gente Santa Marina cuando tuvo la oportunidad o algún pelotazo, inclusive en varias ocasiones. Mariano González jugó prácticamente un doble 5 y a veces hasta como tercer marcador central y no pisaba el área. No le generaba riesgo al remate de media distancia. Y tiene jugadores que le pegan muy bien al balón. Ahora le voy a preguntar algo de Santa Marina, pero primero me quiero ir con Rolo Martinelli. A ver qué dice la gente, Rolo, contame, por favor. De todo, muchas felicitaciones y agradecimientos para el plantel, pero para ustedes también. Felicito al equipo por el logro, dice Graciela. Felicitaciones, Patronato, Miguel. Mi papá soñaba con este momento y nosotros queríamos que él cumpla su sueño. Ayer lo vi llorar de alegría, dice Karina. Otro mensaje, Cari Redondo, en este caso, hermoso, Patronato. Me hubiese gustado que esté mi abuela Blanca Mangini. Ariel de Crespo, parece increíble que después de 37 años Patronato vuelva a la elite del fútbol argentino. Grande Seba, hasta Japón no paramos, dice otro mensaje. Antonio, Paraná 14, estuve en la cancha y es algo que jamás voy a olvidar. Oscar dice, hola, Fútbol 11, quiero participar por las entradas para ver a Patronato. En primera. El 7 de febrero arranca el campeonato. Nosotros, una para ustedes chicos. A ver, a ver, rolarlo con ustedes. El ascenso es para ustedes que castigaron siempre al equipo, dice Marcelo. No, Marcelo, no. ¿Tiene derecho a pensar así, Marcelo? Está bien, está bien. Son críticas constructivas. Ese fue el gran doli, fue. Nosotros no tenemos nada que... Yo no, yo no. Para mí que fue él. Parece Ramón Díaz. Para mí que fue él. ¿Qué quería decir? Sí, volviendo al tema del partido. Es muy difícil, haciendo el análisis del juego, que en una final y en un partido, más allá del rendimiento colectivo, haya rendimientos individuales tan altos por línea, como tuvo Patronato. No sé si van a coincidir. En el partido. Porque Sebastián Mertoli creo que se destaca sobre el final. No tuvo mucho trabajo durante los 90 minutos. Ahora, lo que jugó Diego Martínez. Fue claro para la salida. Hoy hablábamos con Chacho, el tiro libre de Garrido deriva en una falta hacia él, que se saca dos hombres de encima, con una tranquilidad para salir para no reventar la pelota. Lo de Minetti es increíble, porque primero marca, después se suelta, generando espacios, ganando el uno contra uno. Y la frutilla, la frutilla del gol. Después, claro, Matías Garrido, que para mí fue el mejor de la cancha. Se puso el equipo al hombro. Se puso el equipo al hombro, no se la sacó de encima. Se asoció con comas. Y Matías Quiroga, para completar, de alguna manera, un jugador por línea. Matías Quiroga jugó un partido bárbaro. Le faltó hacer el gol, pero la aguantó, generó cosas, hizo amonestar, repartió juego, abrió la cancha. Inclusive, Diego Jara, que no estuvo fino y fue impreciso, terminó jugando bien, pero con esa angustia de no haber convertido. Creo que se cayó mucho anímicamente. Pero digo, cerrando el comentario, todos estuvieron en un nivel muy alto y en puestos claves. ¿No? Sí. Yo creo que, a diferencia de Santa Marina, el plantel fue de menor a mayor en este reducido. Es más, ni siquiera diría de menor a mayor, porque en Tandil, salvo aquellos 20 fatales minutos, tuvo un rendimiento muy parejo, muy parecido. Por ahí a mí me gustó más Minetti en Tandil en el primer tiempo que el Minetti en este partido donde llega el gol. Fíjate cómo es, ¿no? A mí, por lo menos, en cuanto a recuperación, en cuanto a quite, no lo vi bien a Quiroga. Me parece que Quiroga, Marcos, Marcos es un gran jugador, va a necesitar una buena pretemporada. Yo lo dejo en el equipo. Yo anticipaba en los 30 segundos que me parece que hay jugadores que ya tienen su lugar asegurado. Uno me parece que es Marcos Quiroga, me parece. Si Quiroga termina de explotar y termina de ser ese proyecto de jugador que es, me parece que va a ser un gran acierto de la dirigencia, el propio Delfino. De eso diría escarbar abajo en las categorías inferiores para terminar de formar un jugador. Algunos mensajes tienen que ver con cuestiones que estamos hablando. Me dicen, felicitación a los jugadores. Perdón, parece Marina Calabro. No, 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 dice, el gol de Minetti es igual al del Tata Brown en la final de 1986. Lo dice el Tony Fontana. Fue más pasado. El de Brown es grande en el segundo palo. Y con respecto a los 30 segundos de Sebastián Gallo, donde hablaba del tema de los jugadores que completaron un proceso. Acá me dicen, cinco jugadores arrancaron con los cebollitas en Patronato. Sí. Lucas Márquez, Lautaro Gemignani, Tomás Spinelli, Lautaro Comas y Elal Almado. La escuelita de Ixac Clarías, sí señor. Sí señor, tremendo. La camisita. ¿Y sabés quién fue un entrenador de los chicos? Que ayudaba, porque era el jugador argentino en esa época, a Gabriel Graciani. De estos pibes. Digamos. Sí. A ver, durante el partido la sensación que a mí me dio es que si así un gol patronato estaba al caer el segundo. Es como que el tema era romper el cero a cero para Patronato. Era romper el cero a cero. Una vez que convertía, iba a tener la fuerza necesaria como para el segundo por decantación. Cuando vos ves un equipo que se lleva por delante al otro, pueden ser por distintos motivos. Por argumento futbolístico, por presión física, por jerarquía o por guapo. Hay equipos que te llevan adelante por el tiempo, bújate, chocate, que tienen todas las mañas. Creo que Patronato jugó siempre igual con argumentos futbolísticos. Más allá de que por momentos lo hizo mejor y por momentos disminuyó ese nivel de juego. Yo creo que manejó los tiempos. Claro, y creo que eso fue clave. Porque hizo el gol y no es que lo empujó, le empezó a pinchar, qué sé yo. A jugar juegos sucios. Yo creo que por momentos utilizó mucho el pelotazo buscando a Matías Quiroga. Después cambió un poco la táctica. Bueno, pero eso fue una costumbre, Tano. No, no, pero en el partido, digo, me parece que lo cansaron al principio del partido. Era buscarlo él. En realidad era buscar la segunda jugada. O Matías la baja, se da vuelta, domina la pelota, busca una falta. O alguien que venga de frente puede llegar a seguir el ataque. Pero después me parece que apareció más Garrido. Lo de Lautaro, insisto, lo de Lautaro Comas para mí fue gravitante. El ingreso por Orfano lesionado. Que incluso rompe con el esquema 4-4-2. Un poco que se sale un poco del libreto. Si bien le mantiene esa figura, pero estuvo con un poco más de libertad Lautaro. Y esa libertad se tradujo en un mayor volumen de juego. Además se pudo empezar a aprovechar primordialmente en el segundo tiempo uno de los puntos débiles que tuvo, creo, a lo largo de toda la serie Santa Marina. Que era el lateral izquierdo en defensa. Lo de Azcárate, lo de Capella cerrando. Condicionado por la malicia del primer tiempo. Sin duda. Bueno, pero es todo parte de lo mismo. Y aparte también las modificaciones. El ingreso de Becerra le da aire, le da explosión. Profundidad. Becerra fue de menor a mayor en este campeonato. Un socio Mario Martínez que por eso no hubiera tenido la primera etapa. Un dato que decíamos la semana pasada. Que demoró mucho los cambios en Tandil. El ingreso de Becerra y Comas llegaron ya muy a destiempo. Faltaban 10 minutos y acá entraron justo. Es decir, que ya me parece que da la sensación que se equivoca. Delfino en esta le acertó con los cambios porque le dio una frescura al equipo que realmente necesitaba en ese momento para jugar, para abrir la cancha, para tener más espacio. De Santa María a mí me gustó mucho y no sé si va a ser tenido en cuenta. Pero siempre los técnicos se quedan. Me gustó Escopa, por ejemplo. El 5. El volante central. Un buen jugador. Para tener en cuenta. Joven, aguerrido, técnico, interesantísimo. Juega, tiene buen cabezazo. A ver, lo escuchamos a Sebastián en la salida. Lo merecemos y merecemos ascender porque tenemos la familia atrás, porque llora nuestro hijo, porque llora la familia, porque llora la gente. ¡Ale! Porque tenemos la familia, porque llora nuestros hijos, porque llora la gente. La arenga de Sebastián Bertoli a segundos del partido de su vida. De Sebastián y de todos, pero más de esta persona, del gladiador de Sebastián. ¿Me voy a permitir una licencia? Yo sé que la palabra no le gusta mucho. Hasta febrero, si quieres. ¿Vos tuviste Franco ayer, licenciado Pidoy? Ah, Chacho. Y tal vez resulte irrespetuoso lo que voy a decir, porque no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer o no. Pero no me gusta, hay muchos hinchas de patronato, no sé si muchos, un grupo tal vez, que ayer domingo criticaron a algunos jugadores. Y creo que esa costumbre, tal vez por el deseo de ganar, no lo hicieron con mala intención. Pero usted lo hizo en la platea. En la platea, en la platea. Que me parece innecesario. En la platea son iguales. Está bien. No va a la cancha, la cancha de Boca. No, no, no. ¿No insultan a Tevez a veces? Sí, pero está bien. ¿A Riquelme no lo han insultado? No, a Tevez no. Por ejemplo, un plateista de Boca viéndolo a Fagan Monzón dijo que lo extrañaba a Nahuals Arati, por ejemplo. No, lo que quería decir que por ahí, digamos, hay jugadores que erran un gol, le erran el segundo. Si uno los insulta, los putea, evidentemente los tira para abajo. Igual, no va a escuchar. Bueno, pero el fútbol no coincido con el consejo. Bueno, está bien que sigan insultando a los jugadores. No, pero no es que sigan insultando, en serio. Es un... Hay momentos que la calentura, la adrenalina, la pasión... No, me parece que no estamos en derecho. No se pongan del lado de los jugadores. Me parece que no estamos en derecho de decirle a la gente que... No me pongo en el lugar del jugador, me parece que estamos en derecho. Eso no se va a decir que... No, 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 pará, pará, pará. Yo no comparto, pero después de lo que fue a ser la fiesta de la gente. No, no, pero yo no comparto lo que vos decís. Porque un tipo tenga adherido, paga la entrada. No tiene derecho, se va. ¿Sabe por qué está haciendo esto, Gallico? Porque lo vio de la platea y el tipo que estaba al lado de él le va a haber pegado una puteada como debe haber puteado a alguno de San Nicolás. No, 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 yo eso es lo que me pongo. Por favor, ustedes vieron putear a... No, hubo simpatizantes en esa platea que se enojaron muchísimo con aquellos que lo insultaron a... Voy a decir el nombre, a Diego Jara. A mí es un dirigente del baño que me dijo que Jara era un desastre. Un dirigente me dijo. Bueno, pero... Está bien, es la calentura del partido. A veces justificamos cosas que hacen los jugadores adentro de la cancha por la calentura, que son imposibles. ¿Cuántos goles hizo Jara en el campeonato? ¿Cuántos goles hizo Jara? Seguridad del equipo. Jara fue a patear un penal. Respeto a Jara en ese sentido. Totalmente. Dentro de la adrenalina del partido y alguna cosa se puede. Pero son dos cosas distintas, lo que dice Seba. Distrito lo que decís vos. Que un dirigente diga que es un desastre cuando te dio la gloria. Ese dirigente, ya presentá la renuncia, querido. Ya, hermano. No vas a tratar de desastre a un jugador que te dio la gloria. Pará poco. Estamos todos locos. Jara, Jara está en el top de los... Por favor, vos también te vas del otro lado. Jara está en el top de los jugadores más importantes de la historia de Patronato. Por supuesto, ¿cómo que no? ¿Sigue Jara? ¿Qué te parece? ¿Sigue Jara? ¿Qué te parece? ¿Por lo menos entre los cinco mejores jugadores de la historia de Patronato? No, 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 pero estamos... Ya sé que dentro de un rato vamos a hablar de cara al futuro. ¿Sigue Jara una pregunta que te digo? Y bueno, eso lo vamos a contestar después de la pausa. Después de la pausa. Hay un diagrama que seguir. Exactamente. A ver, hay que saludar a la gente de Mundo Muebles. En Mundo Muebles vas a encontrar los mejores productos. En Mundo Muebles tenés que pasar justamente por ahí, por los precios, por la calidad. Excelente atención, rapidez y sobre todo el mejor precio en Avenida Churruarín 1160. Te podés comunicar al 434-5581. 434-5581. Visita su sitio web www.mundomueblesparaná.com y acordate que está la nueva sucursal en la esquina de Avenida Ejército y Gutiérrez. Mirá, estoy como María Calabro. Nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa. Tengo un mensajito. Uno solo, dale que nos vamos a la pausa. Me dicen, la mayoría de los jugadores quiere quedarse a jugar en primera división. Pero después vamos a hablar de algo que también deslizó Bertoli, la deuda. ¿Hay deuda en patronato? Bueno. Pero la mayoría de los jugadores se quiere quedar. O sea, a ver, por ahí el tema de lo que putearon a los jugadores. O sea, la gente no conoce situaciones que le tocó superar a los jugadores. Piense que fue todo lindo porque Patato ganó muchísimo, perdió muy poco en cuanto a resultados. Pero créanme que los jugadores pasaron por situaciones, pero bastante complicadas. Y lo superaron por lo que remarcaron ellos que es la unidad grupal. Lo dijo Sebastián Bertoli en buenas noches, así como Instituto hizo paro, hizo huelga, no fue a entrenar. Nosotros queríamos la gloria. Nos estamos generalizando porque la mayoría de los hinchas demostró un respaldo total al grupo. No, sí, por supuesto. Inclusive, creo que también ayer jugó un papel preponderante. Estoy hablando de un grupo de simpatizantes que me pareció injusto el reclamo que le hicieron a algunos jugadores dentro de la cancha. En una final donde tienen que alentar. Y nada más gente que se ha estado por ahí cerquita. Punto, punto, punto. Pongamos un punto. Ahora tenemos que ir a la pausa. En un ratito volvemos y empezamos a debatir, a hablar, a ver sobre el futuro de Patronato. Rolo, que tiene un montón de mensajes de la gente. 155-05-48-74. Emisión especial de Fútbol 11. Pausa, ya volvemos. No es solamente un poco, seguramente mis preguntas no tendrán respuestas. Enfoco en esta dirección, subiendo la apuesta. Porque cuando estoy con vos llego a creer que este mundo... Este 8 de diciembre estaremos juntos para concretar metas, para dibujar sonrisas y para cumplir sueños. 11 por todos 2015. Ayudar hace bien. Vamos adelante con un mismo sueño. Todos somos pueblo, con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa. Todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante con un mismo sueño. Todos somos pueblo, con las mismas ganas de triunfar. Hay una voz que vive en nuestros corazones. Hay un deseo de podernos ayudar. A convertir de cada pueblo en su nobleza. Un sitio donde se pueda vivir. Desde que descubrí clase 11, mi vida cambió para siempre. ¿Cómo? Así, con un solo clic. Logré comprar y vender de todo. De la manera más fácil y sencilla. Con los clasificados del 11.com, usted encontrará la forma más fácil de vender y comprar de todo. Shhh, te lo digo solo a vos. No vaya a ser que se aviven todos. Clasificadosdel11.com Fácil comprar, fácil vender. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa. Bueno, volvemos, volvemos, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ordenados, por favor, ordenados. Después les ponemos a descarril en las obertas. Perdón, me dijo el nombre del dirigente y ya tiene que pronunciar. Tranquilo, Tano. Hay mucho por recorrer, tranquilo. No, no, si nos quedan 10 minutos. No, no, no. Estábamos hablando del 11 por todos. Oh, mañana el 11 por todos. Exacto. Mañana el 11 por todos, nueva edición. Así que vamos a estar todos ahí en Plaza Macios. Un saludo a Darío Weglin y a Gonzalo de la Liga de Veteranos. La semana fueron agasajados los periodistas. Así que ahí en la Liga de Chapinos. Un gran saludo. Y también para Oscar Chapino, un gran saludo para él. En el sumo a Daniel Balcar, que nos está mirando. Y bueno, también estuvo ahí en el agasajo. La verdad que la pasamos bárbara. Bien. Esperá que todavía no nos vamos. No, no, pero cumplo porque están mirando ahora el programa. Y demás. Y está Rolo Martinelli con un montón de llamaditos. ¿Sabés, Rolo? Mucho, mucho. Felicito al equipo por el logro, dice Graciela. Felicitaciones, patronato, dice Miguel. El ascenso se lo merecía el equipo. Nelson, agradece el plantel también. Brian, felicita a los jugadores. Fernanda, felicitaciones. Muy bueno el programa. Gracias. Lalo, está muy feliz. Lalo. Para los pibes que desde el cielo alientan con nosotros y siguen de caravana, firma la banda de la Traffic. Ricardo, gracias por tanta alegría. Familia Masuti, felicitaciones, patrón. Muy bueno el programa. Gracias. Un orgullo ser parte de este momento histórico. Soy Maricel del Facebook, patronato en fotos. Bien, Maricel. Ídolo, ídolo, ídolo. Sí, en la plaza la encontré. ¿Me están poniendo los 30 segundos? Muy bien, perfecto. No, no, no. Permite. Toli, felicita a todos. El último, Janet. Quiero agradecer a mi primo Mauricio por llevarme a la cancha y hacerme hincha de patronato. Hay más para después. Hoy, Ezequiel Rey, en los 30 segundos habló del técnico, de Iván Delfino. ¿Qué información tiene? ¿Qué va a pasar con Iván Delfino? ¿Se va a temperar y no se va a temperar y se queda en patronato? ¿Qué va a pasar con Iván Delfino? Que bien lo dijo Ezequiel, es la prioridad. Es la prioridad. Tratar de renovarle para que se quede con su cuerpo técnico. Yo solamente voy a leerte un breve mensaje que recibí hoy. Dice, no hemos sentado a hablar, solo estamos enfocados en el objetivo. No creo que se vaya. Va a salir más caro seguramente, pero se va a quedar. Y sí, sé que van a pagarle. Y sí, es como el contrato nuestro el año que viene. Así que me parece que la prioridad la tiene patronato para Delfino. Yo creo que sí. Además lo ha llevado a primera división. Me parece que se ha encariñado con la ciudad. Me da la sensación que no va a moverse mucho el plantel. Sería una locura mover muchos jugadores. Además de eso, la cuestión del plantel y del armado del plantel, si se me permite, deportivamente es clave. Hacer un torneo de un semestre, seis fechas, digo vos, por más que arranques con un plantel, seguramente debe nacional, como va a ser el de patronato en muchos aspectos, por la cantidad de jugadores de la categoría. También va a tener la ventaja de ya venir armado hablando en Creullo, tenés que armar un equipo sacapuntos para esos primeros seis meses. ¿Vos recordás? Temperley, por ejemplo. Temperley, uno de los refuerzos fue Guayino, que estaba en la B nacional. Sí, definitivamente. El patronato yo creo que se ha manejado muy bien en los últimos años, dirigencialmente. Por supuesto que en ese proceso hay errores y mayores virtudes. Pero ha respetado la base de los equipos. Seguramente... ¿Qué haces, por ejemplo, si viene otro club y te tienta un jugador con un sueldo jugoso? Es cierto, podrá hacer prevalecer... Hay muchos jugadores, por la gran mayoría, que tienen contrato firmado hasta diciembre del año 2016. Por lo tanto, puede hacer prevalecer eso. El caso de Jares distinto. Hay una cláusula de recesión para este mes de diciembre. Pero tiene que ser como un acuerdo. A ver, Chacho... Jara que es pretendido por Talleres de Córdoba. Esto por ahí, la gente, el simpatizante... Perdón, Darío Franco, supuestamente, también lo vino a ver a Lautaro Geminiani. Hay un interés, lo vieron también de Defensa y Justicia. Gente... Bueno, pero cambió el panorama. Los simpatizantes, esto por ahí no lo entienden, el verdadero hincha. Para los jugadores de fútbol, esto es un trabajo. Esto es un trabajo. No juegan por pasión solamente, o por el amor al fútbol. Es un trabajo. Si hay un club que le viene a ofrecer más plata, y obviamente que lo van a tentar. Entonces, no se enojen si hay jugador de patronato que se va a otro lugar porque le ofrecen más plata. Pero a igual dinero se queda. A igual dinero se queda. A igual dinero priorizan la comodidad. Por ejemplo, Delfino. Si vos me dijeras que lo quiere Gimnasia de la Plata, que se va a Trubrio, aparentemente, te creo que... Pero cambiarlo por Temperley, con todo el respeto a Temperley, pero no es una institución que se busca de los nombres. Tiene que ver el proyecto, el club y demás. Hay muchos jugadores, porque también esto es súper profesional, y vos lo sabés, Pablo, porque en el basque muchas veces ha pasado que hay equipos que han ascendido y no tienen nivel para jugar a otra categoría, y se le dice, muchacho, bueno, hasta acá llegaste. Mi amor. Esto es súper profesional, pero me da la impresión como que en el torneo de 30 equipos, y ya quedó demostrado en el torneo pasado, muchos jugadores se merecen la oportunidad y tienen condiciones, me parece, para demostrar que pueden jugar en Primera División. Yo creo que estos dirigentes han aprendido de muchísimos errores, y recordando un poco lo que fue la campaña cuando estaba Sergio Lippi, uno vio que sobre el final, Patronato muy golpeado, con otra expectativa en su momento, terminó, me acuerdo, en aquel recordado partido frente a Independiente, demostrando que había una base, ¿se acuerdan que se cambió todo? Borrón y Cuenta Nueva, se apostó al torneo de transición, salió mal, es cierto. Ojo ahora porque es un torneo corto, porque eso es seis meses. Igualmente, o sea, en el primer torneo tenías que hacer las cosas muy mal como para perder la plaza que tanto... Pero a eso voy de que se aprende. Lo mismo se decía en el torneo de transición, tenías que hacer las cosas muy mal para de 11 equipos no estar entre los cinco que van a ascender. Bueno, ahora de 30 baja uno. Si bien es difícil. O sea, el tema de esa después, o sea, en el torneo anual en el que arranca junio, julio, ese que termina en 2017, bajan cuatro. ¿Cuándo arranca el campeonato? ¿Cuándo arranca el campeonato? Siete de febrero. Siete de febrero. Va a haber dos zonas de 15 equipos, un solo descenso. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me da la impresión... Es un hecho que el interzonal va a ser con Atlético de Rafaela. Dejalo cerrar a Sebastián. Sí, no, que a mí me da la impresión como este equipo de patronato, con el caudal de puntos que sacó, inclusive Atlético Tucumán, siquiera lo podemos sumar, con una serie de refuerzos, tranquilamente está por encima de muchos equipos que en primera división a la décima fecha ya demostraron que no tenían nivel y que no tenían una base armada como para jugar al torneo porque llegaron, luego de jugar un torneo que de 20 equipos ascendían, de 21 equipos ascendían 10. Ahí está la mano del técnico. Crucero había hecho mejor campaña que Sarmiento y Sarmiento ya sigue y Crucero... Claro, pero no, que él le regaló mucho. Ascendieron todos. Entonces, este equipo ya viene trabajado, fue un año entero y sacó más de 80 puntos. Creo que... Por eso lo importante es ir con Delfino también. Sí, pero mirá vos la estructura del fútbol, la estructura loca del fútbol argentino que cambia, que se arma, que se rearma. De alguna manera aquí este ascenso vienen perfectos. Es como que vos tenés un torneo de adaptación casi. Algo que no tiene... Pero con obligaciones rápidas. No podés entrar con resultados negativos. Sin duda. Obviamente, tampoco acelerado. Si perdés el primer partido o empatás el segundo a no desesperarse. Yo insisto, habría que encontrarse con un equipo de esos que se denominan sacapuntos. Esa sería la intención y el objetivo de este patronato en un semestre corto. Bueno, gente, nos estamos despidiendo, nos estamos despidiendo, estamos cerrando el programa. Estamos cerrando el programa. Último programa del año de Fútbol 11. Sin duda que ha sido muy especial, muy particular, un emprendimiento que para todos nos da muchísima satisfacción. Y encima, cerrarlo con este ascenso de patronato y la gran campaña de Atlético Paraná. Así que, muchísimas gracias a la gente por el apoyo, naturalmente a los directivos del canal. Volvemos el año que viene con patronato en primera, con Atlético Paraná en el Nacional B, con todo este grupo de trabajo que ha sido realmente excelente y no me quiero olvidar de Juanito López, de Maxi Bercier, de Lobito García, de Vanina Martinelli, de Facundo Vera, de Javier Bleter, de Lázaro Rey, de Julián Rivero, de Liana Almada, de Rolito Martinelli, de Chacho, de Tano Rey, de Sebastián Gálligo y también de Cristian Grandolio. Y vos, obviamente, vos. Un equipazo. No, yo soy un chico. Perfil, tú viste realmente a la altura de las circunstancias. Un equipo de primera. Ha sido un gran moderador para calmar las fieras. Son titulares todos. Este es un equipo de trabajo y con mucho esfuerzo y mucha pasión lo hicimos. Así que, bueno, muchísimas gracias a la gente. No sé si quieren decir algo más cortito porque nos están empujando. que no estoy peleado con ese aquel rey. No estás peleado. No, nos queremos todos. Perdón, para, 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 para. Yo no lo sé, no estaría tan seguro. Nada más. Rolo, en febrero volvemos. En febrero volvemos. ¿Quién va a estar en febrero? En febrero volvemos. Algunos estarán de vacaciones, otros no. Si Patronato hace la pretemporada de Mar del Plata salimos en vivo y en directo de Costa Galana. Saludo, yo quiero mandar el saludo a toda la gente para la familia Reiner como siempre, que siempre está. Y ayer hice la de y al revés, fue a ver la alegría de los paranaenses. Un saludo para toda la gente que en la calle nos saludó. Para todos los bares. Por algún lugar al grupo. A Martín Macorre, colega. querido. Y al Gaby Cabral, que también siempre nos viene un abrazo. Bien, bien. Bueno gente, nada más. Nos estamos yendo. Está la picada del estribo, la gente de talleres que como siempre también muchísimas gracias al estribo y a todos los auspiciantes de las empresas, comercios que hicieron posible la transmisión de Fútbol 11 durante esta temporada. En febrero nos volvemos a encontrar con Patronato en Primera División, mi Dios. Y con Paraná en el Nacional B. Que hoy tiene un nuevo rival, Almagro Ascendió en el día de hoy. Un escándalo, por cierto. Chau, chau, gracias. Hasta la mañana que viene. Chau. Chau. Siguiendo al equipo cantando